Si no se me prende el fuego al internet, todo bien, bolón. Me parece un rojo, bolón. Un tiro. Te escucho el sonido ahí para... Tienes un domotivo, eh. Pero es chota que te voy a hacer un rojo y todo loco. Yo voy a hacer más temprano, pero bueno, tuve que hacer unas cosas. Yo lo vi muy cansado, me puse con el caso de Maradona, no dormí la siesta, antes. Fue toda la niña. Me gustaría hacerlo a la mañana, digo, bueno, lo voy a hacer a la mañana que está temprano. Como fue la hora, si fui al banco, bolivio, en la parte de la mojita, ¿sí? Para comprar ahora las cosas de Navidad, para una día última hora, como el PENETURO. Para una día última hora, como veis en el directo. Antes de que se contagien ustedes, o yo, prefiero que vayamos ahora, comprimos ahora las cosas. Ahora, comprimos ahora nomás las cosas. Después puedo comprar a la mierda. Mejor que haga directo ahora. Un punto de la verdad. Sí. Bueno, aquí quiero buscar un jugador ahí nomás, porque hay un jugador que se me tiene que como el que trajo ahora. Hasta la hora. Hasta la hora. Hasta la hora. creo que se me cae un gran 2 2 2 2 2 y a voltear a ya bueno y y y y anda medio lento y lo aprendemos y en el tráfito en los segundos lo voy a pagar como que quiere volver y va Gracias. 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 A ver, a ver. Volvió bien el internet. Me lo juro. Bueno, ahora un poquito mejor. Ahora creo que se ha vuelto el internet. Creo que ahora volvió el internet bien. Un segundo. Estoy probando. Creo que ya volvió el internet. Creo que ya está. No se ha vuelto el internet. No se ha vuelto el internet. No se ha vuelto el internet. Y ahora... ahora ahora sí bien muy buenas a todos soy el payas y le damos una vez más para mi canal para jugar como manager y hasta ahora porque no tenía en ocasión algunas cosas en el comodo de mucha luz por la ventana aparte vamos a buscar un jugador y pero se mantiene otro jugador no creo que es un plato de tigre me va a tirar el medio bueno como saben 156 no de 20 bien pero será el centro de cólera y a mí el pueblo está listo pero un año pero no 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 me acuerdo de esto pero no pero no ya tiene su margen no va a traer es que no van a 24 en su momento lo pongo, unen muy bien, algunas cosas no han puesto en español, es que hay modeladores en español, no puede tener en español, bueno que tenemos acá, partido con New York, tenemos como tres partidos seguidos, muy pero muy malo, nada, 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 no me salió los poderes, el miedo, malo, 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 malo Gracias. Muy malo. Lo que necesito mi plantilla son. Esto es tu tiempo. Pero suplente. No sé por qué no puedo ver esto. Gracias. Y ya no puedo ver esto. No me llevo con el costo de compra. No me llevo, boludo. No, no llevo, boludo. Voy a comprar que hay un disco. No, no voy a entrar. Bien, sigo Sebastián Abreu. Me gustaría traerlo, boludo, pero como que es la cosa delantero. Este me gustó una banda en la boluda. Es que tiene una banda en la boluda. Pero estos van a ser suplentes. Pero suplentes, ¿no? Suplentes, así, trabamos. Tiene 22 años, este me gusta, boludo. Pero este es que no tiene un cabo. Este es un poco de dos lados que me gusta, como los colombianos. El mismo, pero bueno. Aquí no. Me gusta, boludo. Veintiñas. Veinticincu años. Alguien que me gusta, boludo. Y yo le doy un poco de tiempo. Yo le doy un poco de tiempo. Bueno, a ver. Si eres un poco de tiempo. ¿Cómo no, no? y intentar contestar para el empatamiento y 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 me pide mucho ahora no me pierdo bien a y y y y y y y y y pero no bueno me gusta tampoco no Esto es ese de él que compró ese martín vine de tigre, pero no sé si lo compró tigre o vino libre, hasta ahí ya no sé, la verdad que no me lo sabe decir, pero vamos a ver si quiere venir este tipo, por cero, por cero, por cero, por cero, por cero, por cero, ahora quiero hacerliyes, pero no solo no lo es hoy, no lo es, por cero, por cero, por cero, huele, 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 huele. y acá para estar me gusta que también hay que respetar también me gusta eso no se sienta de entrenador en mi cuerpo No sé cuánto de entrenador en Tigre porque sé que lo corrió golosito. No sé si me puedo creer, igual te hago. A ver, acepto, acepto y me lo he hecho, me lo he hecho. No, 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 no. No, 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 no. No vale economía. Tenemos linda plata vosotros, tampoco lo que tenemos para tirar las demandas de cartel. Ahora tenemos. Ahora tenemos. Vamos acá. No, no, no. Gracias. Continúo con la costa. ¿Vale? Último, ¿no? Ah, pero no vamos a tanto hacer esto. Vamos a estos cambios acá. No lo vamos a cambiar a este, para probarlo. Y después voy a cambiarlo, cambiarlo. Máscara delante va a ser sus partidos. Pero también jugó los partidos. Ahora va a ser jugador, va a ser jugador. Como diría también... Si tengo una banda de partidos, si tengo un trabajo. ¿Qué punto vamos a necesitar el mismo? No. No. ¿Está bien? No, ni siquiera. No, ni siquiera. Eh, lo tiene. Bien lesionado, si no vamos a publicar, ahora no, si, si, boludo, seguimos con las lesiones que aparezca alguien en el estudio, boludo, no, 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 no por una pero bueno no porque es muy competente de lo largo me gusta porque está linda tu foca de forma de llamar que le quieras más ya saben que si me cobran del equipo me voy a otro si yo lo que cago mucho el equipo me tomo el pal para no caer algo no estoy muy bien un juguito un juguito observa con los jugadores y lo podría poner a los vagos comprobar este me la gana ya que no va a poder un poco me te voy a dejar ¿no? ¿dónde te lo puedo delante lo que tengo? este me gusta traerlo creo que se sabía ¿no? un espacio de robo No sé cuantos perdieron, pero me perdieron solo, ahora me perdieron un huevo y la meto a los pares Me pica la orejita Pero bueno, tío Lo bueno que anda súper rápido, boludo, tengo una banda de liga, boludo Mira, 7 cubos ya madro, culé a 1 de cuasta, boludo Todos los equipos están caros, se me han puesto todos libres, boludo Voy a ver el entrega a Bieler, qué pucos Yo no sé que estaba libre Bieler, no me la traiga boludo No me gusta 12 cubos No me gusta No me gusta No me gusta Claro lo vendió, ¿verdad? No me gusta Julio, me aprecian 4 estrellas o me aprecian 3, no importa por qué no puedo tocar es popular al también el director deportivo creo que por un director y por qué van a comentar en un creyón y acá no hay otro No tengo ni para que se diga, no tengo ni para que se diga. Este es bueno el volumen. No tengo ni para que se diga, no tengo ni para que se diga. No tengo ni para que se diga, no tengo ni para que se diga, no tengo ni para que se diga. No tengo ni para que se diga, no tengo ni para que se diga. 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 No me gustaría... No tengo ni para que se diga. 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 A la arquera boludo Si de ahí va Para dar el día de mañana Siempre se entra en nada Siempre se entra en nada Bueno ahorita después de las U20 Si te vuelves una vez Bien pensado ahorita No me acordaba Eso no me es apodo Me pueden decir Me pueden decir mejor payasita Yo soy feliz Mira estoy haciendo directo en la mañana Como a la Como a la Como a la No necesito ir Tampoco Tampoco Los pibes Tampoco Si te vamos a abrir A bien Gracias. y todo jugado bueno y 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 Es portero, defensa. Es portero, defensa. Buenas, Juancito, ¿cómo estás? Madrugador, sí, es que tuve que, eh, vine cansado a ver y me tiró a la cama y me dormí. Y me levanté temprano para ir a hacer unas cosas en el banco. Ahora se van, quiero. Ahora vine, hostias. Entonces, no pude hacer más temprano el día, si no lo hacía más temprano y durábamos varias horas. Pero lo voy a hacer hasta la 1. El que acabo del programa. No, gracias. No, gracias. Pará, pará. Este no es el... No en los estudiados, acá. Veo una diferencia grande. Este tiene que ser en primera, por ejemplo. Y el otro tiene que bajar, ¿no? Ah, ya le decía yo, por ejemplo, eso es como el estudiado. Ya se me hacía mi volando. No sé nada, creo que con la parte de abajo. No sé nada. No buscaba en Rafa. El poder. Habrá que decirse aquí, pero no me voy a dar. Yo no lo quiero probar. No lo quiero probar. ¿Has jugado algún partido? No, no he jugado nada, recién empiezo. Ahora estoy por jugar el primer partido. Ahora vale. Recién ahora. Se dio el tercer a mis dos. Jugué con los 11 a 0 de San Martín. Ganamos 3 a 2. Y después van a ir a 0. A 0 a... A construcción. Vamos a ir. Tercer partido de la cosa, chicos. No se cambian. Las cosas como son. Este. 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 sereno y buena la mía 1 el momento del primer bueno y yo es que la tabla anda para el show todo tengo que cambiar el show que linda pared bouldo pero que linda pared que se mandó el hijo de puta boludo muy linda pared me mola esto Se mueve esto, se mueve Ah, ahora si lo mejoro Ahora, ahora Guardiante Dona, barrio Barrio que la tiene, la tiramos Barrio que la tira a Cano Inver Inver que le tira a Rodríguez, 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 Rodríguez La verdad que si Juancito, tenia 20 disparos y dos jugadores Ahora tambien tenemos una banda de disparos Pero, pero, pero Bien, 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 bien Aplauso, 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 aplauso Hay que aplaudir, hay que aplaudir Por eso con la cabeza y la abre Voy, voy, un momentito voy para el gol ahí Es un amistoso, pero es un buen gol Lo bueno es que ya no arreglo esto, que no se mueve esto para acá Ahora me deja la cabeza Ahora me deja la cabeza Mira, acá no No, cano, no No, no No se ha que lo que ves Si se pudo en directo Es que Agustín, boludo Ay no se ha que lo que veo No se ha que lo que veo No le veo, no le veo No le veo estructura a Rodríguez Se cansa muy rápido a Rodríguez Si se pudo en primera Si se pudo en primera Si se pudo en primera Sigue el error, el error de cabeza de velozillo, ya nomás, vio caño y 1-1-0, 11 disparos, 2 disparos, 6 puertas, 0, ya, esta poronga es más mentiroso que es mentiroso en toda la letra, si va a dar todo el partido, vamos a ver, en el medio campo la materia es más nosotros, vamos a tocar por acá, vamos a tocar por acá, por acá no me está gustando como esta funda el equipo, voy a poner que está, voy a poner que está, voy a poner bien recuperándolo al no ir boludo, por dios, se la tiene en el agua, por rey, uy caluchy, el poder este patea muy bien boludo, patea muy bien, patea muy bien, patea muy bien, no, acá no, ay, abuelo al balón, abuelo al balón, abuelo al balón, abuelo al balón, lo succémbito, esto es de normal, y esto es de normal, 5 earthly玉as Sky anderen Team R ahí, ____ Viajem Box返cial señalendo, 2ленas , 2 , 3, Dasenstyle , 3, Dasen Asente , 1 , 1, greater San, 1,9 , 6 , 6 , 8 , 8 , 9 , 9 , 9 , 1 , 1 , 4 , 8 , 9 , 10 , 9 , 9 , 9 , 10 , 10 , 9 , 10 , 1 , 10 , 9 , 8 , 10 , 10 , 10 , 10 , 11 , 9 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 11 , 9 , 10 , Es su error es gol, es su error es gol, no es broma, es gol, es un error es gol, es decir que esto no tiene un ritmo, no es una vez en mi grupo de 5 goles, es su error es gol, esto no es lo que es una renación de la verdad, porque hago eso y me meten gol. muy activo y no me gusta que se mueva Vamos a cambiar chicos, vamos al arjero. y 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 10 sobre entrar martín la purita entrar por esa entra pero ayer no no y y y vamos a ver los cambios a veces sin algo que se meten más goles se despierta por los comentarios de un ánimo lo que se pedió más y se ve es un jugador normal que un gol no no iban a a a a a a a a y am frente al arco frente a pero no lo vea el otro culo que esta venido de él, uno lo ven, no lo ven, cuidado no lo ven aunque es un ciego o los padres son primos, lo ven la ventana que se hace sola bien, no, porque tiene 9 posiciones, no tengo en golear, se pide pide, papá que buen gol boludo, que buen gol boludo Tomás, se lo ha dicho, me ha llegado uno, yo hacia otro, patea el arco, Tomás, para vos para vos, para vos, para vos, para vos Juancito ese gol, mira no ha de igual a un gol, guau, es lo que voy a hacer, vamos a ver, si querían Llegó hace dos días al culo y metió un gol, dos días llegó al culo, con más de derecha. Hace dos días al culo y metió el primer gol, y vago no quiere decir tu cliente, vago quiere decir titular, titular del equipo. Llegó el primer gol, con más de uno de los días al culo. Estos han hecho más que los delanteros Los suplentes han hecho más que los delanteros Los suplentes han hecho más que los delanteros 22 disparos, 3 goles No, muy pocos goles para mí 22 disparos tienen que por lo menos hacerle 5 o 6 goles No me gusta No me gusta ¿Cuántos disparos? 23 disparos Tienen que hacer por lo menos 5 o 6 goles Con 23 disparos no 5 o 6 semanas Listo No, no, no Para mí 22 23 disparos son entre 4 o 5 goles O 6 goles 6 goles A mí no mojó con nadie goles No mojó con la liga No mojó con la liga No mojó ninguna liga porque no No están las demás ligas Culiao, mira cuánto se me lesionó 4 o 6 semanas goles No, no 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 2 3 0 perdido bueno 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 que han hecho lo que está con el titular y bueno malo y con y y y en el 11 en la casa i really had of them you 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 en el partido 3-0 perdieron como con el 3 me gustaría verlo este partido el delantero no es de policía laboral mira bueno no me atrae para ver el delantero delantero no no sin tener mi partida gracias 4 que bajó todo boludo pero todo bajo a ver cuando han dicho 19 años no sé cuándo hoy pero que están no seas una boluda este está en en estados unidos no vamos a ver si me vienen en tu partida juancito a quien tenia boludo no bueno encima me como porque hay un streaming hay un streaming de fútbol manager esto no lo quiero decir no quiero ser quilombo no pero me traeo la partida mía no estás con el hamburgo el hijo de puta ese no no me guste esa actitud de vago boludo no me guste esa actitud de vago por qué ha dejado de jugar por qué ha dejado de jugar en el 20 que ha pasado eh la verdad la verdad mentira cuando voy a hacer una serie boludo y este te copia otro por qué no te viene que avisa mira viejo te la foto en el hamburgo te la copia la serie y yo lo voy a decir si te voy a copiar una serie no tengo problema boludo pero que no diga un pingo boludo te pongas poco en el hamburgo boludo y encima diga yo fui el primero que jugó con el hamburgo te digo qué pingo ves vos yo estaba haciendo primero a los partidas no 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 me dejó a dar me dejó a dar me dejó a dar me retiré se me cae de un ídolo se me cayó un ídolo boludo se me cayó un ídolo se me cayó un ídolo yo estaba en la facultad y jugaba al FM boludo estaba en la facultad y jugaba al FM pero no me rompo el corazón boludo uy es una poronga el jugador este mira boludo tu chocho boludo tampoco no uy me aceptó Kike boludo este me rechazó este también me rechazó este también me rechazó Kike también me rechazó buenísima verdad le dejó a Alejandro Altuna lo compré su culiao mira vos como me gustaría comprar el bonito pero yo creo que ya no se ve acá el bonito boludo No, ya no está, ¿verdad? No, ya no está, el vómito, ¿verdad? Sí, dale, dale, buscá, 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 tranquilo, ¿verdad? Se me cae de un ídolo cuando me he dicho eso, un tipo, este juego me ha hecho gol el corazón. Ay, gol el colazo. No, 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 el colazo, no, 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 es el colazo, así. Ah no, es el arquero, ¿verdad? 4 salida y lo demás como que no. De Aton si me gusta traer un jugador boludo, no se si esta y no se ha ido. No, creo que se ha ido boludo. Este me gusta traer un jugador boludo. Este se vuelve goleador, este goleador tiene su año, mejor honra. Este esta recatable de 21 años, no estaría mal traerlo boludo. Muy agresivo boludo. Cerca mira un boludo. Mierda me gusta, tiene difícil esfuerzo boludo. Vamos a ese delantero boludo. Es que a ver, eh, tácticas. El pino esta acá volando. Ah, mojo, está ahí, mojo, qué es el delantero, Julián. ¿Qué es el delantero acá, Julián? Ah, el delantero. Minta acá. Cándida a la derecha. Cándida. 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 C por este 2 segundos chicos hola, quien habla? bingo, me encortan entonces? Julio, como me empingan cuando te hablan y te cortan de fuego, ganas de cortarle los dedos igual me has dicho, perdona, acaban de traer los dedos ahí lo veo, ahí lo busco no, ya tengo un equipo, es el Juno que está volando este es el Junior, con el otro este es el Junior No están libres esos jugadores No sé por qué no aparecen libres Como que le falta a Sudamérica meterle más manos Bueno, nunca le van a dar bola Ese es el problema Ese es el puto problema Bueno, ahí lo veo Sí, en tu equipo ese que es tu equipo El delfino, ¿cómo se llama? El bueno, los jugadores, digo, ¿no? Me loculieron al delfino, ¿no? Hicieron el amor, creo, en 3 de 1, ¿no? La sacó barata porque el palmera No le piso meter un jugador Ahora, le ha hecho un gol delfino al palmera Es como tirar puestas del mundo Pero tirar puestas del mundo Le pongo al palmera Con eso, yo pongo un cuadro En medio del escalio así Diciendo, yo le metí un gol al palmera Me lo imagino ahí al equipo Le metí un gol al palmera No, no me han rechazado No, no me han dicho No, por fin Bien, ganaron Bien, me gusta Me gusta Me gusta en directo en directo en directo lento pero cuando yo juego fuera de cámara porque me andaba super rápido eléctrico 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 y este si yo juego fuera de cámara puedo jugar una temporada completa en no sé en 2 horas no 3, 4, 4, 5 horas una temporada completa y si estoy en cámara y ahora en directo me voy a tardar varios vídeos porque estoy buscando jugadores delfino era obvio me lo va a clasificar más mal en el vídeo ecuatoriano y piensa ganar esto puede ser culiado no cuando con boca andaba mal culiado y si no se clasifican a libertadores esa cajeta tenía uy este está en el Atlético Nacional ya va a que lo venía encima no está libre el hijo de punta de su poder boludo eh no sé boludo le puede ganar el delfino en el Racing boludo mira que le gane el delfino le gane el delfino sería una locura eso equipo ecuatoriano ni que la mamá lo conoce le ganó al Palmello yo nunca me olvido que un club de acá de Argentina lo ganó un día lo ganó 3-1-2-0 en nuestra cancha bueno en nuestra cancha una cancha de hijo de puta nida y han puesto un cuadro en la parte de la sala de ellos en la parte donde se ven los cuadritos nosotros le ganamos a Martín de Tucumán creo que 2-0-3-0 lo anclavó ese día te juro culiado que es tu más chico que pones ese cuadro que es tu más chico que pones ese cuadro eso es ese chico culiado boludo ese es ese chico boludo no quiso venir tampoco si lo traigo seguido va a querer venir mira el foro para traerlo seguido no tengo ni para 3 seguido boludo a ver si le das y quieren venir no tengo ni para 13 libros culiado boludo que asco boludo ah no y encima no quiero hacer contrato no, no hay contrato no cuidado te dio te dio si le pongo una carta boludo mira ahí te le pongo un 10% de su cuadro el serio incluido una argentina que se llamaba eh, ¿cómo se llamaba? creo de Catamarca encima del equipo Chorto ese boludo no tiene ni estadio boludo del equipo Chorto y lo ganó boludo ni estadio tenía mejor ajusta ahora ni estadio tenía el hijo de puta se han puesto el eso en el palier boludo nosotros le ganamos a Martín que coman no sé si va a 0-3-0 boludo pero ese día no pego un baile boludo no pego un baile ese día boludo mi equipo Chorto lo ganó en ese mi boludo que equipo Chorto boludo se han puesto los hijos de puta se han puesto el que le ganó a Martín que coman no sé por qué tengo dos partidos ahí boludo no sé por qué tengo dos partidos ahí boludo no sé por quéito Cualquier miliante Uh, que bonito que esta esto, boludo Ah, la plantilla de salud tiene que comenzar tu concentración de temporada con evolución EU En concesión de Tucumán, Julián, no se cuando elegí yo eso porque yo he puesto Saita, pero bueno No, normal Julián Después vemos, si salgo mejor Julián Si pongo la alta Julián, no Creo que no Si bien chicos, se viene el partido Tienen que vamos a ver el partido con los suplentes, boludo Ah, que puta, no me dejan, no me dejan No me dejan No me dejan, no me dejan No, no he hecho un cambio Que Julián No me dejan No me dejan Que Julián, que eso no me doy cuenta Bueno, te juro que no me doy cuenta Pensé que lo había cambiado No, no me dejan No me dejan No, no me dejan Ya lo ven Es el partido Sí Cuarta partida a ti En el segundo tiempo lo saco a cambio Que bien que pasa a guiar En serio No sé si había fuera del juego No se se me acuerdo El volazo Me volazo Me volazo Me volazo Me volazo ¿Qué? ¿Nas aquí se aplota? ¿Uno pido en la figura? ¿No? ¿Nas aquí se aplota? No, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El delantero es un diablo. Muy malo se está. Malo. No es malo, es súper malo. Este es el malo y este es el súper malo. Este es malo. No se quita la pelota ahí. El giro. El giro. El giro. El giro. Tenemos arquero. Tenemos arquero. El giro. El giro. Penal era. ¿Qué penalazo era eso? Era penal para ellos. Penalazo. No era penal. Al final la suerte. Bien. Cano. Te ha quedado bien. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Qué disparo. Qué disparo. Qué disparo. No, 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 no. Dios. No, el arquero. No, el arquero. Qué. 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 loco los goles que están haciendo mi juego es un amigo de su me pone pausa y lo voy a hacer sufrir Uff Uff No me gusta que se pasen fuera Uff Uff para este video yo no quiero ver el mundo, yo quiero ver el samarquín, ya, en el fin, me duele para el mundo, yo quiero, vean. Meta, buscás jugadores, Juancito, pobrecito, boludo Juancito buscándome los jugadores para que hacienda yo, boludo Este equipo no va a ser mío, boludo, va a ser Juancito Juancito, Juancito es mi segundo mando, boludo Juancito es como mi ayudante, boludo Cuando algún día sea de teléfono, voy a llamar Juancito de Ecuador Marca, hola, Juancito, ¿usted quiere venir a ser mi ayudante? Tú para entrar, San Martín, en Tucumán Ah, no más Juancito se va a venir con bolsito de Ecuador Al pingo, la facultad, al pingo, todo Estuve allí en San Miguel de Tucumán A ver que te ponga bien, pero en el segundo tiempo cambió Ya no me costa, mientras se lo pide Cuando yo se ha entrenado, lo te voy a llamar como ayudante, culián Y cuando no me acepte, te voy a mandar a buscar Te voy a mandar a buscar con mis secuaces, culián Te voy a hacer que te secuestren y te traigan, boludo Bien, hijo, despiste al lado, hijo Y cuando yo me voy a visitar, me da la sesión No, culero, voy a decir que te paguen el hotel, hijo de puto. Si no, pagaré el hotel, culero. Cinco estrellas, por favor. Si no, nada. El vamos no viene si no hay cinco estrellas. Ay, también, le llevarán a mis vecinas. Bien, culero, a veces. También quiero a mis vecinas, vos. Le llevarán a mis vecinas también. Mandando el grupo de Discord ahí, Juancito. Y las vecinas, y las vecinas, el payasino, ya está tirado. Hay un... ¿Cómo me hacen hablar cargado ustedes? Ay, lo voy a dejar. Ahora queda un rato de la lucha. Por aquí es... Ah, y en su mano, yo por acá. Por acá. Por acá. Por acá. FURIÑA 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 SI 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 Me gusta Tiene un gol boludo Si bien Pudita viendo la corta boluda Se toma a 0 Pero El arquero se esta comiendo todo lo cual El arquero se esta comiendo Espero que haga la maleta FURIÑA 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 Y no me puede traer su, bolón. No me puede traer su, bolón. Buenas. Muchas gracias, salvaje. ¿Qué hago? Sí, salvaje argentino, bolón. Buenas, salvaje argentino, ¿cómo estás? Bueno, no sé qué pasa. No quiero un balón, balón. No sé qué carajo pasó. ¿Juntos estaba viendo la modificación? No. La defensa de él, bolón. Sí, con esto que tenga. Lo tengo para cambiar la moto, bolón. ¿Está bien? No. Voy a poner elということo. Pero que pongo el poderán, pero. Mancito, gritando a vos con señalitos. Pero no también. A mí, tú se no se hañan. bien bien orellana bien 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 vamos a hacerla hacerla haga este maestro haga este maestro haga este uff pero también pero y sin todo también no sí alguna también no no saben que hoy tenemos a dragon ball ese error ese error no me ha dicho yo lo dejo libre mirá mirá me 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 no me que mirá UI Dice ques ques eso Es decir que son malos los colectivos, ahora. ¿Malicuitas? ¿No me importa que se ha quedado con el colectivo? ¿Cabecía? 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 ¿El primer pase? ¿Por qué que anda tanto el primer pase? ¿Qué pendejo piloto? ¿Qué pendejo piloto? ¿Qué pendejo piloto? ¿Qué pendejo piloto? ¿Qué ganan si lo cagas? ¿Qué pendejo piloto piloto? ¿Qué pendejo piloto? ¿Qué pendejo piloto? ¿Has tenido para darle un pase todo el tiempo al mundo pero le da cuenta no saludo? ¿Qué pendejo piloto piloto? ¿Qué pendejo piloto piloto? ¿Qué pendejo piloto? Cagada, ni que le cagetada, bolón. Ni que se los cagá, bolón. Ese dulce, esto me entiendo muy, bolón. No entiendo con notaciones, pero en un filme, bolón. Eh, en ser un perdido como uno, ¿cuál? ¿Por qué así, mira, los 70? A mí en los putos, esto es vos, en casi todos los titulares, bolón. Eso es el puto, bolón. ¿Por qué un defensor jugó ahí, Julián? ¿What? ¿Por qué un defensor jugó acá? ¿Por qué un defensor jugó acá? No tengo, ¿verdad? Ay, me han dicho jugadores, cuida. No, la subenta no tiene equipo, bolón. No tiene equipo. No tiene equipo, no sé por qué. El juego no lo toma, bolón. Sé que hay equipo en su baño. Es que no tengo jugadores, no tengo jugadores. No tengo jugadores, ya cuando venga a los pendejos ya la cuidado. Tres, vale. El de Decesa, cuida por si no nos tine mucho que fuera porque... ¿Qué podemos ver si está para mí? Y, desde acá no. Ya que empieza la lista. No me sale Juan, no sé cuánto, Juan no me sale, no, no me sale, no me sale ese Juan, a ver este se sale, este se sale, mira gente libre boludo, correcta, a ver si estoy veniendo y veamos como yo hago, ese es Hermainen, boludo, eso es nombre de raro que tiene su mal fin, boludo, este también está libre, Mexicano, pero el delantero es igual, en el delantero, no no, 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 no es todo delantero culiano, este también el pico estudiados de pinoa que le pague o de puta creo que hago la plata es porque es portugués el brasileño enrique culiado me sale como delantero en las 18 años se me trabó no, no me sale boludo no, no me sale yo tengo una lista acá culiado que no existe una lista este delantero ay no lo tienes no lo tienes no tienes una oferta creo que vea 20.000 salette dice el baño a esto ni garrafa santa para eso no me parece ¿Cuál? ¿Por qué juega ahí, boludo? Si el Vau juega acá ¿En qué momento lo cambiaron? No sé No sé en qué momento lo cambiaron, boludo Porque el Vau jugaba acá, acá Y acá, boludo Las cuatro posiciones jugaban No sé en qué momento lo cambiaron ¿Por qué teme los dos, boludo? Ah, llega hasta ahí nomás Qué culiado, le han bajado ahora ¿Vos antes jugaba acá el Vau, eh? Qué cagada, che La Wikipedia mente mucho Me lo voy a poner el logro de ascenso, boludo ¿Cómo me lo voy a poner, boludo? Ya tengo mi primer título en el FM20, boludo No puedo creer que haya sacado un título tan rápido, boludo Puro porido que no puedo creer, boludo Nunca empezó a ser el FM, boludo Siempre empiezo descendiendo O termino en mitad de tabla, boludo O me corren antes de tiempo Primera vez que gano un título La primera vez que empiezo una partida La primera vez que gano un título, boludo Es la primera vez que me sale viendo un FM, boludo Acepta, no acepta, no Cuidado, este me viene igual Cuanchito vota, vota el testigo que yo hace en vivo, ¿no? Ah, me rechazó Me rechazó, me rechazó Este pide menos, mira A este puede ser, puede ser Puedes apelar a la vez Veremos si me hace No, que no A la mierda A la mierda Lo que constó este chabón, boludo A loco Roberto Rosales Los estadounidenses pagan mucho, boludo Bueno, menos esto Para este no hay estadounidense Este Sí, estadounidense, boludo Está loco lo que pagan los estadounidenses Bueno, el Borussia pago por esto Tiene un albaño de plata, boludo Como lo tienen, trae No lo tienen No, no se vio, boludo No, no se vio No, no se vio No, no se vio Matías Crisore no mete un chocco, cuidado, Costa tampoco mete un chocco, extremo, mira bien, los pibes, los pibes papá, el delantero este termino tiene dos tres, una poronga del delantero no tiene dos colores, una poronga y el mejorcito es todo y el juguito le daba a ese, mira, le pegaba boludo, no se como pero le pegaba, le pegó de culo boludo Amor la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta yo jugaba, y yo vamos a ganar y no te vaya más yo te voy a llegar a jugar el primero pero yo soy de los santos no tengo plata 19 perdoname pero no pero el último que lo dejamos para la chica para probar no sabía eso es una presión cuanta nueva cosa que es por más en chota que ha hecho la verdad lo tiene que marcar a esto como como y y y y y y y Y ya está. 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 Y ya está.